Hola mi gente bonita, hoy estamos aquí con otro video más, estamos en lo que es el corte de caña, aquí andamos viendo como cortan la caña para el proceso de lo que es el azúcar. Bueno pues así es como muchos guatemaltecos ganan la vida en lo que es el corte de la caña, aquí les muestro un poquito. Yo voy grabando, siento como huaca ya. Les muestro un poquito, aquí andamos en este veranazo, en este sol bien fuerte. Bueno, hasta aquí les dejo este pequeño video, que lo disfruten, bendiciones, adiós.